¿Cómo están? Buenos días, feliz lunes, espero que se la estén pasando súper. Bueno, pues mi nombre es María del Rosario Salgado, soy consejera en la salud natural, soy masajista terapeuta y bueno, dueña de este spa que es Naturopathic Silhouette Spa. Muchas personas me preguntan, ¿qué es Naturopathic Silhouette Spa? ¿Qué significa eso? Bueno, Naturopathic Silhouette Spa, bueno, puede decirse en español que es silueta en la naturaleza, ¿verdad? Como muchas personas ya saben y me conocen, que soy madre de siete hermosos hijos. Bueno, uno de los propósitos de este spa es de apoyarte y de guiarte de una forma natural a encontrar tu belleza y tu silueta naturalmente, ¿verdad? Sin tener que recurrir a ningún tipo de situaciones comprometedoras tal vez para tu salud. Bueno, pues, ¿qué es lo que ofrecemos aquí en este spa? Ofrecemos todo tipo de terapias alternativas, lo que es en cuanto a lo que se llama biomagnetismo holístico, aromaterapia, lo que es la geoterapia. Bueno, eso es por nombrar algunas de las terapias que nosotros tenemos, ¿verdad? El propósito de este video es para invitarte, para invitarte que nos escuches, nos sintonices todos los días de lunes a jueves de 11 de la mañana a 12 del día por la Cool Radio. Puedes bajar tus aplicaciones en tu celular, el TuneIn, en Ustream, me parece. En Facebook he estado poniendo ahí que se baje la aplicación para que nos puedan sintonizar. Los invitamos. Tenemos mucha información que puede ser beneficiosa para tu salud. Tal vez tú seas una persona saludable, pero tal vez alguien pueda apoyarlo en los tips que vamos a dar, información que vamos a dar. Vamos a tener rifas, regalos, para que ustedes puedan tener, bueno, algún regalito tal vez de acá, del Naturopathic Silhouette Spa, que también ofrecemos faciales. Tenemos paquetes de masajes reductivos, lo que es en el área de los masajes linfáticos, ¿verdad? Que ayudan a eliminar todos los tóxicos que tenemos en el organismo. Muchas veces personas que tienen retención de líquidos en los pies o en el área de la belleza, ayuda a disparcer todos los desechos tóxicos y la acumulación de grasa que hay a veces que se nos hacen rollitos en ciertas áreas de nuestro cuerpo, ¿no? El masaje linfático es lo que hace, ayuda a drenar todo ese tipo de depósitos grasosos que tenemos arrojados y que andamos pelea y pelea de tratar de bajarlos. Bueno, pues ese es el trabajo de un masaje linfático. Por eso es que les ofrecemos paquetes, porque no es solamente una sesión, sino que un proceso de remodelación del cuerpo. También tenemos faciales naturales, como les mencionaba. Tenemos todo lo que es el área de la nutrición. Los vamos guiando paso a paso, ¿verdad? Que el lema de nosotros en el spa es de ayudarte no nomás por fuera en tu silueta, sino que desde adentro hacia afuera. Ese es nuestro lema acá, que nosotros, si no los permites, de guiarte y apoyarte desde una manera lo más mejor posible, ¿no? En cuanto estén en nuestras manos, de guiarte y dejarte de una manera que tú estés constantemente estable, ¿no? De trabajar en conjunto. Y claro que sí, hemos tenido muchos testimonios de personas, ¿verdad? Lo cual no hemos subido videos o testimonios, sino que nosotros cuidamos mucho la privacidad de nuestros clientes. Solamente hay personas que nos han dado el permiso de subir videos, es que hemos subido los videos. Esa es una de las razones por las que no estamos subiendo mucho de los videos. En el campo del naturismo tengo ocho años estudiando y aplicando todo lo que son las terapias alternativas. Sigo estudiando y sigo preparándome para llevarles un mejor servicio cada día, ¿verdad? Y en cuanto a paquetes, tenemos paquetes todas las semanas. Por eso los invitamos a que nos escuchen en la radio, ¿verdad? En la coolradio.com. Que bajen sus aplicaciones por TuneIn, Juistream, para que ustedes puedan sintonizarnos y puedan escuchar. Vamos a estar hablando de los diferentes sistemas del cuerpo, cómo funcionan y cómo apoyarlos de una forma natural. Yo sé que ustedes tal vez ya han estado en diferente tipo de, tal vez un programa, tal vez personas, entrenadores, X, ¿no? Muchas de ustedes llegan frustradas aquí diciendo que ya, ya estoy, ya, yo ya estoy harta de todo este tipo de situaciones y que no me ayudan. ¿Qué decirte? Nosotros no vamos a decir que somos los mejores ni que esto es lo único o lo más especial. Simplemente dejarte saber que nosotros estamos comprometidos en ayudarte de una manera correcta y dejarte saber si te puedo ayudar o no, ¿verdad? Nuestro propósito no es de traer multitudes de personas, sino que estamos haciendo este video para tal vez alguna persona que está interesado en tener una recuperación de una forma natural, de un proceso que se va llevando paso a paso, pero como dicen por ahí, ¿no? A paso, paso despacio, pero firme. Perdón que se me atrabó la saliva. Todo esto es en vivo, ¿ok? No hay nada pregrabado ni nada de eso. Este, todo es que si tú vas con el pasito despacio, pero seguro tú vas a tener una mejoría estable, ¿verdad? No bajar esas libras en tal vez que escucho un mes, dos meses, tres meses y que bajan cantidades. Está bien bajar, pero te pido un favor, cuida tu salud primero. Cuida tu salud primero porque es lo más precioso que tenemos y es lo que no se compra con nada. Entonces, este, aquí en Naturopathic Silhouette Spa te ofrecemos un proceso donde tú puedas encontrar no solamente la silueta que siempre andamos buscando todas las damas, ¿verdad? Que me refiero más a las damas, pero que también he tenido, este, clientes que ahorita todos los señores están cuidando ya su salud. Este, también se están preocupando porque son la cabeza de la familia, porque son los que llevan y proveen el bienestar a sus familias. Entonces, señores, si ustedes no están cuidando su salud, bueno, pongámonos a pensar qué es lo que va a pasar si yo falto, ¿verdad? Entonces, este, este spa es más que nada familiar, es familiar. Tengo clientes tanto como niños que siempre vienen acompañados, claro, con, de, acompañados de sus papás. Tengo personas ancianas, jóvenes, deportistas, este, tenemos todo tipo de terapias de masaje deportivo también. Tenemos la licencia del estado, por el estado de California, para poder hacer todo este tipo de terapias, ¿verdad? Estamos registrados acá en la ciudad de Rialto, California. Tenemos ya tres años registrados, ¿verdad? Y, este, proveemos todo este tipo de terapias. También tenemos lo que son los masajes linfáticos. Los masajes linfáticos, este, como lo había mencionado ya antes, que son para ayudar a, 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 a dispacer todos los desechos tóxicos que hay en nuestro organismo. También para personas al igual, y es la misma situación cuando hay personas que tienen retención de líquidos mucho en los pies, en las manos, tal vez en la cara. Entonces, el drenaje linfático es uno de los masajes que mucho nosotros llevamos aquí en el spa. Personas que se han hecho su liposupción, después de la liposupción hacemos nosotros el drenaje. Hacemos el drenaje facial, linfático facial, como realzar el, el, a, todo lo que es la papada, el, el cutis, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, muchos de ustedes son amigos míos en Facebook, por familiares, conocidos. Saben que yo soy madre de siete hermosos hijos, gracias a Dios. Este, a, y saben que la situación la que yo, a muchos de ustedes, tal vez muchos ni se dieron cuenta, pero muchos saben qué situación estuve yo en mi salud. Entonces, al yo estar estudiando y en el proceso de todo esto, lo que es el área del naturismo, que es una bendición que el creador nos ha dado, ¿verdad? He encontrado que no solamente he podido encontrar mi salud, sino que también he mejorado, ido poco a poco, ¿verdad? Ir mejorando todo lo que es mi aspecto físico. Que, a, mucho de nosotros, más que nada las mujeres, nos baja mucho la autoestima. Entonces, nosotros, es el propósito de nuestro programa, tenemos un programa de control de peso, a, que viene de trece semanas. No es solamente una semana, son trece semanas, la cual te vamos guiando semana a semana, te vamos midiendo, pesando y te vamos dirigiendo de la forma más adecuada para que tú puedas tener esa, esa recuperación, ese proceso para que tu objetivo, que tú estás entrando en el programa, al final sea un objetivo que tú estabas buscando y que los resultados sean los que tú estabas esperando, ¿verdad? Tenemos muchas otras diferentes tipos de terapias que la cual en un video no podemos mencionar, por eso los invitamos a que nos escuchen en la coolradio.com todos los días, lunes a jueves de once de la mañana a doce del día, donde vamos a tener regalos, certificados de regalos en los paquetes que tenemos para muchachas que se van a casar para los quince años, masajes relajantes, que el masaje es un masaje terapéutico, ¿verdad? El masaje terapéutico es una bendición porque puedes ayudar a una persona a mejorar su estado de salud. El masaje terapéutico es una bendición para el ser humano porque es de una forma de que tú puedes apoyar a tu cuerpo a una recuperación despacia, pero de una forma natural, ¿verdad? Para personas que tienen otra vez retención de líquidos, tal vez calambres en los pies, que tienen dolores de espalda, todo este tipo de terapias es la que nosotros hacemos acá. Entonces, los invitamos a que nos sintonicen por la coolradio de once de la mañana a doce del día, todos los días, de lunes a jueves, por la coolradio.com una vez más. Y estamos sintonizando o estamos transmitiendo, perdón, desde acá, desde Naturopathic Silhouette Spa. Una vez más, mi nombre es María de Rosario, soy consejera en la salud natural, soy masajista, terapeuta y dueña de este spa que es Naturopathic Silhouette Spa. Bueno, pues ojalá y a alguno de ustedes que está allá afuera escuchando este video, pueda compartir, ¿no? Los invito a que puedan compartir porque tal vez a ustedes no les interese, pero tal vez a alguien más se pueda beneficiar. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo que me permitieron estar con ustedes, que pasen un bonito día, un bonito inicio de semana. Y pues los invito a que todos los días ustedes agarren uno o dos minutitos de su día y reflexionen y digan, ¿me estoy nutriendo o simplemente estoy saciando la necesidad que tengo de todos los días alimentar mi cuerpo? Una cosa es nutrir y otra cosa es simplemente saciar la alimentación. Entonces, manténganse saludables, manténganse positivos, manténganse en vanguardia, ¿verdad? Y les deseo todo lo mejor y muchos éxitos para todos ustedes. Bye, bye.